Un llamado a la comunidad a evitar conductas de riesgo que puedan generar la ocurrencia de incendios forestales en la provincia de Osorno realizó la delegada presidencial Claudia Pailalev. La autoridad agregó que ya se han realizado reuniones por parte del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Cogrid para analizar estas materias, sobre todo en estos meses en que las temperaturas aumentan y con ello el riesgo de incendios forestales. Hago un llamado muy consciente a la comunidad que más allá de la labor que hoy día realiza el Estado con las distintas instituciones de poder generar las coordinaciones para una respuesta lo más oportuna posible. Nada de eso tiene sentido ni va a generar un resultado si usted no toma medidas de prevención. Lo invito a mantener el pasto cortado alrededor de su vivienda. Aquellas familias rurales que colindan con alguna plantación forestal también pueden implementar medidas a través de la creación de cortafuegos. Pailalev agregó que las diversas entidades están ejecutando una serie de acciones, pero sin duda señaló lo más importante es que la comunidad tome conciencia en torno a este importante tema. A través de las acciones de los municipios se están realizando también estas acciones preventivas. Por lo demás también como Delegación Presidencial Provincial de Osorno generamos la coordinación entre bomberos de la provincia y la CONAF para poder capacitar a bomberos en segunda línea para el combate. Por lo demás también hoy día CONAF tiene dispuesto todo el recurso humano. En esta provincia hay cuatro brigadas forestales más la brigada Brife del Ejército y algunas empresas forestales también tienen equipo humano como también recursos de otra naturaleza para ayudar a combatir el incendio forestal en caso de ser necesario. Por lo que se espera a través de diversas acciones y la colaboración de la comunidad disminuir la ocurrencia de incendios forestales en la provincia de Osorno.